Música Buenas jugones, soy Jordi Meleni, estamos en un nuevo vídeo de Mortop Games y vamos a jugar a Gwen Que tal chicos, como han ido las fiestas, espero que bien Así que seguimos, seguimos con más guías de mazos, como os prometí, de mazos nuevos de este parche Y hoy sí, vamos a ver un mazo creado por mí, totalmente O sea, he cogido algunas ideas, he añadido nuevas cartas Y sobre todo se fundamenta en una idea que tuve, juntando algunas de las nuevas cartas que vi fuertes de monstruos Es un mazo de Guernicora, al cual he llamado Guernia Plasta Porque realmente se basa en eso, en meter muchísimos puntos, muchísima presión al rival Para forzarle, pues sobre todo, ganar ronda 1 y después hacer una buena presión en ronda 2 Para, bueno, obligarle a jugar sus combos, sus buenas cartas, sus escenarios Que lo juegue prácticamente todo, que lo tenga que gastar todo Y luego irnos a una ronda 3 corta con nuestros grandes finishers Así que vamos, ¿cómo es este mazo? Yo siempre digo Guernicora, aunque la nueva habilidad es frutos de Izgit Bueno, es el líder antes ligado a Guernicora Nos genera como orden un fruto de Guernicora, una finaliada Y, bueno, si por lo que sea nos lo matan, luego lo podemos volver a generar El fruto de Guernicora empieza con 1, pero va medrando O sea que, bueno, puede alcanzar muchísimo valor Y nos invita claramente a jugarlo en las 3 rondas Cartas poderosísimas, veremos Las doradas son muy, muy buenas Tenemos a Troco, como no, es una baraja sin duplicados Con lo cual tenemos a Troco Y a Radella, es la nueva pareja que funciona mucho en los mazos de sin copias Radella normalmente en este mazo lo vamos a jugar a distancia No a cuerpo a cuerpo porque la estratagema de nuestra facción es bastante mala Es la urna de sombras No tenemos ninguna unidad de sueño mortal Bueno, un par, pero no nos interesa para nada O sea, siempre a distancia A ver si podemos, pues, pillar, yo que sé, la lámpara, por ejemplo O la potenciación clásica O incluso a veces, pues, yo que sé, una purificación Si nos han metido un veneno, yo que sé Siempre lo vamos a buscar a distancia Iger, la típica carta de 13 puntos El monstruo ahora más bestia que tenemos Con su armadura, recordemos que si nos matan la armadura, muere Pero bueno, luego tendremos opciones, pues, para comerlo O, bueno, en fin, tampoco es ningún drama si nos lo matan Katakán, vampiro que medra, de 6 Además, suelta un 2 Muy buena carta de medra Matajuri, otra de las cartas que yo creo bastante rotas de esta expansión Matajuri nos va a asegurar siempre a Troko O luego, pues, en segundo plano a Iger A Arradella, al Katakán, a Othrel, por este orden Siempre nuestra carta mayor Y además le vamos a poner una carta mala al rival Esta carta es buenísima, Matajuri Othrel, finisher por excelencia Idealmente, pues, nos vamos a querer comer al Iger Que habremos usado previamente en la ronda anterior O en la misma ronda y luego nos lo hemos comido Muy, muy buen Finisher, como siempre, Othrel es un valor seguro Goliat, carta de 10 puntitos Otro gigante Pugo, otro gigante Y ahora viene el combo interesante El combo del penitente El penitente, recordemos que Aparte de tener medra Sueño mortal invoca una unidad aleatoria De 7 de coste de reclutamiento de tu baraja Y tenemos 2 Purgo, que es un 10 puro y duro Y la bestia, otra de las cartas nuevas de esta expansión Muy, muy buena en un mazo de unidades grandes Porque lo que hace es potenciarse en 2 en cada turno Si esta no es la unidad mayor del campo de batalla Tenemos unidades muy, muy grandes Con lo cual se va a ir potenciando bastante O sea que está, polma muy bien Si además lo sacamos del mazo con el penitente Es una jugada de muchísimo tiempo Y que pone en serias dificultades al rival Está muy, muy bien Este combo Y si no con, bueno, si sale purgo También está muy, muy bien ¿Con qué nos podemos comer al penitente? Básicamente tenemos 2 cartas para consumirlo Una es el Barbe Glace Y la otra el Varges Otra nueva carta de esta expansión Con la que podemos hacer 2 Consumes A malas, 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 muy malas Que no tengamos muy mala mano Y no tengamos nada para consumir Pues podemos consumirlo con la Kikimora O como solución de emergencia Yo que sé, con el Grifo, por ejemplo Pero bueno, yo creo que tenemos bastantes cosas para consumir Para poder comernos este penitente Y nada, los bronces pues también gigantes El Gigante de Hielo, 7 puntos El Grifo, 8 puntos La Kikimora Obrera, 7 puntos El Barbe Glace incluso es un 6 Que tampoco está mal Luego tenemos al Ghul Para comernos a alguno de los gigantes de bronce Que hayamos jugado anteriormente El Fleder también una carta muy buena Normalmente lo utilizaremos para comernos el fruto Y obtiene vitalidad durante 4 turnos Es un 9 por 5 No está nada mal Nada mal Y luego ya el Varges Como os decía Pues para consumir Y ya las un poquito más malas Cartas de Medra sobre todo El Sumergido Las Larvas de Endriago El Guerrero Necker La Lamia Los Neckers normales y corrientes Y para finalizar Pues el Vampero Todos de Sagrado Simple relleno Y la Dama del Mediodía Porque básicamente es un 6 también Aunque el Sueño Mortal no nos interesa mucho Raramente nos van a querer matar Una Dama del Mediodía Total para generar 2 ratas Así que bueno Este es un poquito el mazo Sobre todo pues Se basa en eso En intentar abrumar al rival a puntos Luchar siempre por ronda 1 Para presionar en ronda 2 Y bueno recordar que no tenemos Absolutamente nada de control O sea que esto básicamente Va de hacer puntos y puntos Y puntos y puntos Vomitar puntos Y intentar pues Hacer que el rival juegue Haga jugadas extrañas Porque le vamos a intentar Pues abrumar a puntos Así que nada chicos He tenido bastante No sé Me está gustando bastante El mazo curiosamente Y eso que dicen Que monstruos no está En el mejor momento En este meta Pero no me está funcionando Nada mal O sea que Vamos a ver un par de partidas De ejemplo Y a ver que tal Se desenvuelve este mazo En el meta actual Así que nada Vamos a las partidas Nada vamos allá Hostia Pues esto es un mirror Probablemente Ok Vale pues en los mirrors Mi tendencia es a intentar No gastar una mierda Y bueno Esa va a ser mi Mi idea Vaya Tenemos a Troco también A ver, a ver, a ver Vale Y bueno No, no, no. Ahí va su primer gigante. Uh, sería jinete. ¿Sabéis qué? ¿Qué voy a pasar? Es que no quiero gastar nada más. Uf, sardín. ¡Qué suerte que he pasado! Porque me ha caído la del pulpo ahí. Calzones. Vamos a ver si opta por bleedear o no. ¿Matajuri me lleva a Troko? Ah, no, Troko ya lo tengo. ¿Qué me lleva entonces Matajuri? El Katakann, me parece, ¿no? Sí parece que me va a bleedear. Vamos a ver. ¿Tiene toda la pinta? Joder, cuánta medra el hijo de... Sigo por delante. Pierde puntos haciendo eso, no se da cuenta. Vale, sigue. Joder. Joder. Vamos a jugar a Matajuri. Tiene su 13 ahí, ¿no? Ah, no, tiene el 10. Madre mía la de Medra que me está sacando. Vamos a jugar. Vale, ahí está su 13 también Joder, el tío, no está nada mal eso Vale, vamos con Radella Eso ha estado bien Katakan Perfecto Vale, nos vamos con ventaja de cartas Dos cartas muy buenas Y vale, no sé No sé por qué ha blideado Ay, yo no Bueno, no sé No me parece muy correcto un blideo Pero bueno Vale, muy bien Vamos a quitarnos esto Esto no es nada bueno Qué bueno, es una medra No, hay cartas mejores Vale, eso mismo está bien Vale, yo creo que vamos Tenemos muy buenas cartas Sobre todo estas dos Vale, bueno Bueno, me mata una medra Vamos a ver Insisto, tenemos Tres jugadas muy muy buenas Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver qué tres jugadas Tiene él Esta la tendrá seguro Tiene el ghoul Que no está mal Vamos a poner el goliad Vamos a poner el goliad Ahí está su off rail No está mal Vamos a poner nuestro troco Potencia Destruye Potencia Decreto real Vale Vale, no Es un gigi Decreto real A ver Consistente era el mazo Pero bueno Espera Que no me equivoque Sí, tengo el mío ahí Vale Le hemos sacado 11 puntos Yo no sé si el blideo ¿Qué queréis que os diga? Bueno, habéis visto Que el mazo Con troco y radella Es mejor Que el mazo Normal de Guernicora O sea que Bueno, bien Bien, bien, bien Vamos a por una segunda Partida A ver qué tal Y... En fin Ha estado bien el mirror Ha estado bien Lo que Me sigue sorprendiendo El hecho que se intente Blidear en un mirror No No lo veo demasiado Pero bueno Vale Sindicato Uh Sindicato Puede ser un matchup Complicado 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 O sea Al menos Él tiene la moneda Y eso le puede meter En serios problemas Esto no lo quiero ahora Eso Bien Vale Vamos a quitarnos La lamia Vale Muy bien Perfecto La verdad es que Tenemos muy muy buena mano Vamos a ver Vamos Vamos a ver Hasta dónde Nos puede llevar Matajuri Nos Trae a troco Y vale Como empieza él Vamos a intentar Amenazarle De llevarnos la ronda A igualdad de cartas Para que se asusten Poquitín Ah No nos ha dado nada El muñeco este de nieve En ocasiones Veo dorsos Vale Aquí un gran problema Van a ser los venenos Perro Ok Empezaremos con Purgo Vale Ya empiezan los venenos Ese Purgo Se va a ir A tomar Por Por el Purgo Vale No esperaba menos Deep in the pond Zambuida en el pond No está mal No está mal No está mal No está mal Welcome Apoyo Enエ Vueleno Salje Quem No, no, no. Eso es un sacrificio importante. Con esto y eso todavía llego. Vale, sigue. Se ha quedado un poco llevado. ¿sigue? vale sé que me lo puede matar pero bueno es igual en eso nos encontramos en un acuerdo son catorce quince dieciséis son treinta y seis venga a tomar por culo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! Obviamente no le llego Ha estado un montonazo de cartas buenas Yo también, como se ha dicho Pero bueno, ahora va a depender un poquito de como robe cada uno Vale, eso está muy bien Vale No me quiero cambiar nada porque esto es mi carta de drypass Vale Pues nada, vamos a ver Vamos a ver La putada es su líder Aunque me he quitado casi todas las cartas altas O sea que tampoco Bueno, ya veremos Vale Bien, me gusta Esto también me gusta Trojo ya lo tengo asegurado Bueno, es un poquito mejor eso La verdad es absoluta La verdad es absoluta Si se te va a dejar No lo vale No lo sé Pero no lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Difícil, eso está difícil Porque él tiene sus grandes finishers seguramente Bueno, vamos a ver Ahí, ahí está Bueno, puede que sea Morels Uh ¿Qué ha pasado? ¡Guau! ¡Dios! Vale, ok No entendí nada ahí, ¿qué pasó? ¡Guau! Vale, pues, no sé Quizá no tenía con qué lidiar Luego ya con el perro No sé, gastó muchísimo en ronda 1 Y yo también, pero... ¡Guau! ¡Guau! Genial Pues nada chicos, hasta aquí la guía y el mazo de hoy Como habéis visto, se defiende muy muy bien en el meta actual De hecho estoy en pico con él No está mal para ser unos monstruos de Gernicora Y acabamos de ganar un matchup teóricamente desfavorable Porque contra sindicato que tiene muchas maneras de fastidiarte unidades altas Tiene los venenos Tiene a Morels Tiene el combo con el líder de Graden No sé Me sorprende mucho lo que ha pasado en ronda 3 Pero bueno, muy bien Y en el Mirror, pues evidentemente tenía más jugadas potentes yo Con el tema de Troco Que no la lista normal de Gernicora Con duplicados de bronce y todo eso El combo de Gernicora Ay, de Troco y Radella Son dos cartas magníficas Para una lista de Gernicora Y nada, espero que el mazo os haya gustado Os pondré como siempre el decklist en la descripción Suscribiros si no lo estáis Like si os ha gustado el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta pronto jugones Muchísimas gracias ¡Nos vemos!